Yo le digo a ustedes, si la encuesta lo situaban a él, aunque algunos digan otra cosa, si la encuesta lo situaban a él, antes de él dar el paso a ti, ligeramente por debajo de mí, en este momento, que vienen contra la fuerza del encuentro, vienen contra de manera madurosa al PLD, si no tienen el favor de los fraternistas, ¿cuáles son las personas que le encuentran? No son a esa gente que le encuentran, entonces, ¿cuáles serán los resultados de la próxima vuelta?